Creo que puede ser una historia que de pronto estés viviendo tú en ese momento, ¿no? Cuando una mujer sabe en el fondo, sabe en el fondo, ¿ah? Que ha sido, digámosle, la otra, siempre pues tiene miedo que le paguen con la misma moneda, es la ley de la vida, el karma, dicen algunos. Y María viene aquí al programa porque tiene dudas de que Luis la está engañando con su expareja, una mujer llamada Zenaida, que asegura, Zenaida asegura, que Luis y ella todavía tienen, digamos, encuentros íntimos, que ellos se frecuentan, que todavía están juntos. Y que se ríe de María, de hecho hay un audio que ustedes van a escuchar, se ríe de María diciéndole, así como tú destruiste mi relación, pues ahora te cuento que el amante soy yo. Pero en esta historia hay algo que nosotros nunca habíamos visto. De verdad, nunca nos había pasado, seguramente ustedes no sabían que esto existía. Bueno, resulta de que Luis no tiene identidad, siendo un hombre, ¿ah? Un hombre de 35 años. En nuestro país es un NN, no tiene identidad, no tiene DNI para la ley, él no existe. ¿Por qué? Porque tiene dos partidas de nacimiento que yo la tengo aquí. Es decir, en una partida su nombre es Luis Javier Pérez Pérez, y en otra partida él es Luis Javier Porras Pérez. No tiene DNI, no existe. Quédense ustedes hasta el final de esta historia, porque hoy esta historia va a terminar como ustedes no lo imaginan. Quiero decirles que María lo que quiere, entiendo por lo que me dicen los investigadores, el día de hoy, es que a través de nosotros Luis le diga la verdad. Si es que él en realidad está todavía con Zenaida o la ama a ella. Así que arranquemos de una vez con el programa de hoy. Vamos de una vez con el programa. Ella siente que yo me metí en su relación, ella siente que yo destruí toda su relación de 10 años. María, esto yo quiero decirte que esos audios son mentiras. Ella está, como dice, obsesionada por mí. ¿Fuiste la otra? ¿Fuiste el amante? ¿Te involucraste en la relación? ¿Te metiste? No. ¿Sinora ella? ¿Engañada? Hace dos años que estamos juntos, o sea, me he engañado durante ocho años con ella. La verdad. Te digo la verdad. Valórate como mujer. Te digo. Valórate como mujer. Yo soy madre. Mujer. ¿Cuándo fue la última vez que has estado íntimamente? Estoy hablando. Ah, pasando Navidad. ¿Pasando Navidad? Tú estás mintiendo, Zenaida. Falsa. Me lo decía. Eres una falsa. Porque siempre él me decía, te quiero, te amo, y esa mujer que solamente fue mi pasada. Tú eres una mentirosa. Y siempre te lo voy a decir que eres una mentirosa. Creo yo que yo soy más madre y mujer que tú. Porque él me lo decía, no te van a querer los hombres porque no vas a poder dar un hijo. Para empezar, no te hace, quítate eso de la mente, porque a veces las personas dicen cosas sin saber y terminan hiriéndote. Nunca nos hemos metido en su relación. Dime la fecha, ¿cuándo fue que nos acostamos la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Zenaida? Ahora ha sido el... Dime qué mes y qué día te has acostado con ella. Lo que pasa es que ella quiere regresar conmigo, por eso es que me manda todo eso. No puedes hacer feliz a dos mujeres al mismo tiempo. Lo de ese tiempo ha sido la mano. Después de eso, porque él me dijo que estaba soltero, soltero. Bienvenida María, adelante por favor. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás María? Siéntate por favor, gracias por venir. ¿Qué pasó María? Cuéntame, ¿qué pasó con Luis? A ver, te vengo a contar. Ayer, en la noche, me enviaron unos audios. Donde la señora Zenaida, me mandó unos audios insultándome, diciéndome de la hasta la Z. ¿Quién es Zenaida? La ex pareja de mi actual pareja. ¿Y estuvo cuánto tiempo con Luis ella, Zenaida? Casi 10 años, pero en esos 10 años no hicieron una convivencia formal. Ok, y ahora tú estás con Luis, y ella te envía audios ¿para qué? A insultarme, a molestarme, y todo esto ya llegó a un límite, porque realmente ya me cansó. ¿Tenemos los audios para poder pasarlos, para ver qué es lo que está diciendo, para entender lo que está diciendo María? Vamos a soltar los audios que le envía la ex Zenaida. Siempre serás cachorita. Ahora sí te le dejo la sobrita. Toda la semana lo pasé con él muy bien. ¿Ella tiene todavía una relación con él? Ah, me dice que ella está con Luis. ¿Tú le crees a ella o le crees a él? Estoy en duda. ¿Y con qué intención ella te envía estos audios? ¿Ella siente que tú fuiste la amante, fuiste la otra? Así es, ella siente que yo me metí en su relación. Ella siente que yo destruí toda su relación de 10 años. ¿Podemos escuchar el otro audio? Me da tanta pena que andas averiguando de tu marido. Dile a tu marido que me deja de buscar, pues. Que nunca se va a olvidar de su primera mujer. Por favor, cachuda. Ah, no, ella va de enfrente y ella te dice a ti que tú eres cachuda. Es como si ella quisiera vengarse de ti. Me dice que soy cachuda, soy... Que me he metido en su relación, que he arruinado todo, que para con mi marido también, que pasa las noches juntos y todas esas cosas. Ya, ¿y tú realmente te fuiste la otra, fuiste la amante, te involucraste en la relación, te metiste? No. ¿Y entonces por qué te envía estos audios? Yo tampoco no entiendo por qué me llega a mandar esos audios y insultarme de la hasta la 7 como sobra, todo eso. Ya, ¿y por qué ella piensa que tú has sido la otra? Porque, claro, ustedes, si ustedes la escuchan, escuchan a Zenaida, evidentemente tiene este tufillo pues a venganza, ¿no? A querer decirte, ah, bueno, tú me la hiciste a mí, entonces ahora yo te la hago a ti. Sí. Porque siempre él me decía, te quiero, te amo, y esa mujer que solamente fue mi pasatiempo. Valórate como mujer, valórate como mujer. Yo soy madre. Porque él me lo decía, no te va a querer los hombres porque no vas a poder dar un hijo. Lo que pasa es que ella quiere regresar conmigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Zenaida? Ahora ha sido el... Dime qué mes y qué día que has acostado con ella. Él me dijo que estaba soltero. Porque tú has sido el amante. Has sido el amante. Dime la fecha cuando fue que nos acostamos la última vez. Eres una mentirosa y siempre te lo voy a decir que eres una mentirosa. Nunca nos hemos metido en su relación. Ella se tomó veneno. ¿Tú eres... ¿Tú tienes DNI? No. Ahora resulta que tienes 35 años. Porque siempre él me decía, te quiero, te amo, y esa mujer que solamente fue mi pasatiempo. La verdad, te diga. Valórate como mujer. Yo soy madre. Porque él me lo decía, no te va a querer los hombres porque no vas a poder dar un hijo. Lo que pasa es que ella quiere regresar conmigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Zenaida? Ahora ha sido el... Dime qué mes y qué día te has acostado con ella. Eres una mentirosa. Y siempre te lo voy a decir que eres una mentirosa. Nunca nos hemos metido en su relación. Ella se tomó veneno. ¿Tú eres... ¿Tú tienes DNI? No. Ahora resulta que tienes 35 años. ¿Y por qué ella piensa que tú has sido la otra? Porque, claro, ustedes, si ustedes la escuchan, escuchan a Zenaida, evidentemente tiene este tufillo, pues, a venganza, ¿no? A querer decirte, ah, bueno, tú me la hiciste a mí, entonces ahora yo te la hago a ti. Sí. Algo así. Como una mujer despechada. Despechada. Dolida. De cólera, ida. Como te digo, yo inicié una relación con Luis. ¿Ya? Pero en ese tiempo que yo reinicio con una relación con Luis, lo conozco, fuimos amigos, después de eso, de ser amigos, tomamos una relación. ¿Pero él estaba con ella y yo no estaba con ella? No, 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 no. Como te digo, ellos han tenido una relación de 10 años, sí, pero no han convivido, no han hecho formalmente. ¿Tú, por qué dudas, entonces? ¿Por qué tú me dices, yo no sé si es que lo que está diciendo, tengo dudas, ¿no? Si es que realmente él está con ella o no han tenido ningún encuentro. Me regresé a Chiclayo. En esos transcurso, ella me mandaba mensajes, me mandaba fotos, que estaba con él. Ah, ya. Y yo le reclamé a él, le dije, quiero que me hagas respetar porque si yo soy tu pareja actual, quiero eso, ¿no? ¿Y qué hizo él? Él me dijo, no, esas fotos son antiguas, yo no estoy con ella, ella me acosa, ella me amenaza para yo bajar a ver a mi hijo. Ahora, las últimas condiciones ha dicho que si él quiere sacar a su hijo, tiene que sacarla a ella. Ya, pero a ver, a ver, y ustedes también lo saben, ¿no? Ustedes también lo saben. A veces las mujeres tenemos este sexto sentido, ¿no? Como esta intuición. Si me entiendes, ¿no? Como esta... De percibir una infidilidad. Claro, de percibir, de que nos están engañando, de que no nos están diciendo la verdad. ¿Tú tienes esa intuición? Sí, tengo esa intuición que quiero que él mismo me diga en mi cara si realmente siente algo por mí, ¿no? Porque estoy conviviendo yo con él y toda esta cosa es para mí, lamentablemente, es una situación fatal, me frustra y realmente yo quiero que tú me ayudes, ¿no? A llegar a la verdad con todo esto. Y ¿sabes qué pasa también, María? Que cuando uno tiene esta intuición de que la persona que tú amas no te está diciendo la verdad o te está siendo infiel o te está mintiendo, es como si uno tuviese algo en el corazón que te duele, que te presiona y que no te permite vivir en paz, ¿no? Acá, acá en el pecho te da una incada o una angustia, sientes, te echas, se te vienen muchas cosas, sueños, presentimientos y siempre yo le he comentado a él, tengo estos presentimientos, algo pasa, a veces a él lo veo callado, triste, le digo cuéntame, pasa algo, no me dice a veces nada y comienzo a dudar esas cositas. Claro, y todas las mujeres hemos vivido, de hecho ustedes que me están viendo deben estar entendiendo lo que está contando María, creo que todas en algún momento hemos sentido esta angustia de no saber si el hombre que queremos nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Y lo peor de todo es que esta duda no permite que el amor fluya y claro, uno de pronto ya no es cariñosa con la persona que uno quiere porque estás pensando me habré engañado, realmente me estás diciendo la verdad, me estás mintiendo, no me estás mintiendo. ¿Y eso te pasa? ¿Que tu relación de pronto ya no es tan bonita como era? Cuando yo lo siento así a él triste, callado, pensativo, me hace dudar, no le hablo, no quiero llegar a discutir con él, me siento sola en mi cuarto, me pongo a llorar, digo que realmente está pasando, yo entrego todo al 100% a mi relación. Pero en él encuentro un 50%, no encuentro un 100%, yo como le dije, esta relación yo quiero basarlo a un trabajo de equipo, a donde vayamos trabajemos juntos para que esta relación funcione porque ambos hemos cometido errores y de los errores una oprenta, ¿no? Y yo le he dicho, tú has tenido una relación tan tóxica y tormentosa hasta el día de hoy, qué trauma, amiga, me llegó hasta el vaso de desesperación y todo eso, ¿no? ¿Tú lo amas? Sí. Mucho. María, yo te amo. Yo sí te amo. Sí lo amas. Sí lo amo mucho. Vamos a conocer de una vez por todas a Luis. ¿Qué ingresa Luis? Hola, Luis, ¿cómo estás? Siéntate. María. Estaba gritando, María, yo te amo. María. María, yo quiero decirte que esos audios son mentiras. Ella los dice por molestar, por destruir nuestra relación. Vamos a escuchar los audios otra vez, los audios de la ex de Luis, de Zenaida, que se los envía María. Siempre serás cachorita. Paracito, le dejo la sobrita. Toda la semana lo pasé con él muy bien. Me da tanta pena que andas averiguando de tu marido. Dile a tu marido que me deja de buscar, pues. Que nunca se va a olvidar de su primera mujer, por favor. Cachuda. Luis, ¿tú sabes por qué estás aquí? Por querer arreglar este problema, porque ya me tiene demasiado hostigado, ¿no? María, no confía en ti. Esa es la situación. María, no confía en ti. María siente que tú... Yo te voy a hablar claro. María dice que tú... Que ella tiene cierta intuición, este olfato femenino que muchas veces las mujeres tenemos, ustedes lo deben saber, sabemos de qué estamos hablando, sabemos claramente. Entonces, siente que cada vez que tú te quedas callado, Luis, cuando ella te ha dicho, me has engañado con Senaida, con tu expareja, con la que tienes un hijo, me has mentido. Que a veces te siente callado, siente que de pronto no eres tan cariñoso y siente que le estás mintiendo. Lo que yo quiero es que diga la verdad. Diga la verdad para salir de estas dudas, de estas confusiones. Yo me siento también insegura con toda esta situación, con todos estos audios. Es incómodo para mí vivir así. Bueno, María, yo como te digo, esos audios son mentiras. Ella está, como dice, obsesionada por mí. No, pero ya yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ya, ya esa relación ya terminó, definitivamente, pero creo que Senaida no entiende, ¿no? Siempre me envía, me envía, me envía los audios, ¿no? Y eso a mí realmente me incomoda, me hostiga. Pero no se trata solo de los audios, pues, Luis. También se trata del sentimiento que... Se trata de mensajes, se trata de videos, se trata de fotos, se trata de muchas cosas y eso para mí como mujer me incomoda. Como te digo, esos son puras mentiras. Yo te amo a ti, María, yo te amo. Y si no te dije esas cosas en su momento es porque tengo ese temor de que tú puedas... Hola, Senaida, ¿cómo estás? Un ratito, por favor. No, la verdad, ¿qué es? Hola. ¿Cómo estás, Senaida? Buenas noches, Andrea. Senaida es la expareja de Luis. Buenas noches, Senaida. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Tienes años, tienes un hijo con él de seis años, ¿verdad? Tú, cuando has escuchado a María, te has sentido en algún momento, has dicho, yo también he sido ella, engañada. Durante los diez años que estamos juntos, o sea, me he engañado durante ocho años con ella. ¿Cómo te va? ¿Vas a estar nueve años con él y te he engañado ocho años? Ese es falso, Senaida, ese es falso, porque cuando él se metió conmigo... Cuando yo estuve con ella, cuando él se metió conmigo, tú lo estabas hostigando, amenazando. Ahora, tú nunca has tenido una convivencia con él. ¿Por qué? Por tus engaños. No, por mí no, mamita. Por tus engaños. Por mí no, señora. ¿Sabes por qué? Porque tú lo hostigabas, tú lo amenazabas. Y le decías, yo me voy a matar, yo me voy a hacer muchas cosas. Porque él me daba mala vida. Porque él me daba mala vida. ¿De quién fue la pahueta? De su hermana. Si hubiera sido una convivencia, él hubiera vivido contigo. Pero él llegaba, él llegaba solamente por su hijo. Y él siempre ha dormido. ¿Por su hijo se metía a la cama? ¿Por su hijo se metía a la cama por mío? Ay, no sé. ¿Por su hijo se metía a la cama? Pero cuando estuvo conmigo... Que diga la verdad. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no le dejas hablar? Que hable la verdad. Dí la verdad tú. Dí la verdad tú. Porque la relación que has tenido tú con él ha sido tóxica. A ver, vamos a parar aquí las dos. Luis está, pero pálido. Está imperturbable. El hombre que no habla nada. Se queda mudo. Y de pronto aquí hay dos mujeres. Yo les quiero decir a las dos. Hay que también... Yo entiendo lo que tú me dices, María. María viene aquí porque quiere saber la verdad. Porque quiere saber si es que Luis todavía está contigo. Si tiene una relación contigo. Que tú eres la ex ahora y que le envías estos audios. Quiero que primero me digas si es que estos audios se los haces. Te has enviado tú. Vamos con los audios. Siempre serás cachudita. Últimamente estoy hablando... Estaba pasando Navidad. Pasando Navidad. Me vino a buscar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué lugar? Vino a mi cuarto. Vino a buscarme. ¿Cuándo? Amigo borracho. Pasando Navidad. ¿Qué día? ¿Te acuerdas? No, 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 no. Eso me quiero explicar. Mentira. Porque realmente Navidad él ha pasado conmigo y mi hija. No, pasando Navidad. Pasando Navidad. No, Navidad. Pasando Navidad vino a buscarme, diciéndome, vamos al hostal. ¿Cuándo? Tú me dices, pasando Navidad. ¿Te acuerdas qué día fue? ¿26, 27? ¿Qué día fue? De dos días. El día 28. ¿28? Ya. ¿A qué hora? Aproximadamente. A la noche. ¿Perdón? A la noche. A la noche. A la noche. ¿Cuántas horas estuviste con él? Llegué de trabajo y justo llego y pasa la voz afuera. Y como te digo, yo no he escuchado. Cuando veo, está en mi tras mío, en mi cuarto. ¿Qué te dice? Me dice, vamos a tomar. Tomar yo, le digo. Eres una mentirosa, Senayla. Eres una mentirosa. Para mi cerveza. Y le compré cerveza abajo. ¿Y tú qué buscas con eso, Senayla? Yo le dije, o sea, yo dante 20 soles para tomar. Tu cerveza. Y eso necesita para tu follete de tu hijo, algo para tu hijo. Ya, a ver, acá hay algo que no logro entender. ¿Tú sientes algo por Luis? No. Entonces, ¿por qué te acuestas con él? No, no me he acostado. Es algo ilógico. No me he acostado. Si no sientes nada por Luis, ¿por qué te acuestas? Porque él me dijo para ir al hostal. Para el final le dije, no, yo no voy a ser tu follete. A ver, acá, a ver. Porque tú tienes tu señora y respétale a tu señora. Espérate, 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 Senayla. A ver, vamos a hablar claro. Acá estamos entre mujeres, bueno, las tres aquí, la cosa. Claro, tú, Misty, tienes que decir la verdad. Porque realmente ella dice una cosa y tú has pasado conmigo de esa fecha. No, tú hoy día hablas porque hablas, ¿ah? Tienes que hablar las cosas como es porque a mí tampoco me vas a quedar a parecer mal. No se te va. Porque ella dice una fecha cuando tú has estado conmigo y mi hija. María, dame un minuto, a ver. María, ¿quieres saber si le estás mintiendo o no le estás mintiendo? No. Si están, no, espérate, espérate. Si están mintiendo, bueno, dile, ¿sabes qué? En realidad ese es el momento de decir la verdad. Porque tú no vas a poder ser feliz si tienes a dos mujeres que prácticamente a una la tienes al lado, pero, lógicamente, vives un infierno porque vives en la... Un ratito, por favor, María. Porque vives en la duda. No puedes hacer feliz a dos mujeres al mismo tiempo. Tienes a una persona que según tú quieres, pero que claramente por algo no confía en ti. Y tienes a tu ex con la que tienes un hijo que vas a tener una relación el resto de tu vida porque te une a ella. Un hijo que le envía mensajes a tu actual pareja diciéndole cachudita. Entonces, te quiero preguntar algo. Si a ti él no te importa, no lo quieres y tú me dices primero que sí te acostaste, pero que después en realidad no te acostaste porque te he preguntado cuándo. Yo he sido clara contigo. Te he preguntado cuándo fue la última vez que estuvieron íntimamente. ¿Qué significa eso? Que se han acostado, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo te acostaste con él por última vez? Me he acostado antes de Navidad, pero sí que me vino a buscar. Entonces, sí te has acostado con él. Sí, me he acostado. Vino a buscarme porque yo no lo voy a buscar a su casa. Entonces, ahora, mírame tú como mujer y te quiero preguntar algo. Si tú ya no sientes nada por él, al menos que sí sientas, ¿no? No sientes nada. ¿Por qué te acuestas con él? Porque, por miedo, ¿no? Por miedo. O sea, es algo ilógico. ¿Por miedo? Porque siempre él me decía, te quiero, te amo. Y esa mujer que solamente fue mi pasatiempo. La palabra no es miedo, pues. Senaida. Fue un miedo porque todo ese tiempo me hostigaba, me venía a molestar. Que por mi hijo, sigo no por mi hijo. Senaida. Pero yo le digo cómo. Senaida. Mira, yo te miro y yo en tu mirada, y créeme que lo entiendo, ¿ah? Porque al final todos somos seres humanos. Y entiendo también esta situación muchas veces de las mujeres que tenemos de dolor, de despecho. Porque siempre él me decía, te quiero, te amo. Y esa mujer que solamente fue mi pasatiempo. Valórate como mujer. Valórate como mujer. Yo soy madre. Porque él me lo decía, no te va a querer los hombres, porque no vas a poder dar un hijo. Lo que pasa es que ella quiere regresar conmigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Senaida? Ahora ha sido el... Dime qué mes y qué día te has acostado con ella. Él me dijo que estabas soltero, soltero. Y ahora tú estás con Luis. ¿Y ella te envía audios para qué? A insultarme, a molestarme. ¿Y ella tiene todavía una relación con él? Ah, me dice que ella está con Luis. ¿Tú le crees a ella o le crees a él? Estoy en duda. ¿Fuiste la otra? ¿Fuiste el amante? ¿Te involucraste en la relación? ¿Te metiste? No. Cuando yo lo siento así, a él triste, callado, pensativo, me hace dudar. Y yo le reclamé a él, le dije, quiero que me hagas respetar, porque si yo soy tu pareja actual, quiero eso, ¿no? ¿Tú lo amas? Sí. Bueno, María, yo como te digo, esos audios son mentiras. Ella está, como dice, obsesionada por mí. Si tú ya no sientes nada por él, al menos que sí sientas, ¿no? No sientes nada, ¿por qué te acuestas con él? Porque, por miedo, ¿no? Por miedo. O sea, es algo ilógico. ¿Por miedo? Por miedo, por miedo. ¿Por qué? Porque siempre él me decía, te quiero, te amo, y esa mujer que solamente fue mi pasatía. La palabra no es miedo, pues, Zenaida. Fue un miedo, porque todo ese tiempo me hostigaba, me venía a molestar, que por mi hijo, sigo por mi hijo. Zenaida. Pero yo le dije, ¿cómo? Zenaida. Mira, yo te miro, y yo en tu mirada, y créeme que lo entiendo, ¿ah? Cuando, porque al final todos somos seres humanos, y entiendo también esta situación muchas veces de las mujeres que tenemos de dolor, de despecho, y de rabia también, ¿no? Entonces, cuando tú me dices por miedo, es evidente que no es por miedo, o quizá no has encontrado la palabra adecuada. Permíteme que te la diga yo, y tú me dices si es que es verdad o no. Pero tú sientes que María, durante el tiempo que estuvo contigo, Luis, que los dos estuvieron juntos, ella fue como un bache en tu relación, como fue la que estuvo siempre metida, como una piedra en tu relación, y que no te permitió a ti formar una familia con él. Y que de pronto, cuando tú tienes la oportunidad de poder pagarle con la misma moneda a ella, y él aparece y te dice, oye, Zenaida, vamos a estar juntos los dos íntimamente, tú, te sale esta rabia o esta venganza que puedes tener de decir, ah, bueno, tú me la hiciste, te la hago yo. ¿Eso es? Eso sí. Eso es, ¿no? Y ahora te pregunto algo, ¿y cómo te sientes tú? Mal. Mal, porque de mucho tiempo que estaba, tu hermana siempre se metía en la relación, tu hermana, el problema, pues tu hermana. ¿Y María qué te hizo? Ella, la hermana de la cagüeteaban, porque siempre la llamaba por celular, y nunca traía el celular en la casa. Eres una mentirosa, Zenaida, di la verdad, la verdad, valórate como mujer, valórate como mujer, di la verdad, di la verdad, madre ahorita, madre ahorita. Eres una mentirosa, porque yo he dejado todos los adiós y los mensajes donde tú me mandas y me insultas de p***, de p***. Todo me dices a mí, ¿no? Sí te lo he dicho. Ah, o sea, yo me metí en tu relación, yo me metí en tu relación, ¿tienes pruebas? Me lo decía a mí. Ay, qué falsa eres. Me lo decía. Eres una falsa, eres una falsa mentirosa. Porque, mira, durante todo este año, sí, como dice, a dar a luz a mi hijo, yo tuve una diligencia, este, he perdido mis órganos. Ok. Y de eso, tanto este tiempo, me decía, no vale para nada, eres una mujer enferma, porque tú no vas a poder tener hijo, y ni un hombre te van a querer. Mira, Zenaida, eso, eso es totalmente falso. Sí me lo dijiste, siempre me dijiste, mujer enferma, y así serás con tu vida. No, es tu hermana la que te metía todas esas cosas a la cabeza, y tú te dejabas llevar por esos cuentos, por todas esas cosas. Tú me lo decías, no vale para nada, porque nunca vas a poder tener hijo, nunca, ni un hombre te va a querer. Pero tú has tenido hijos, y además, el valor de una mujer no es por los hijos. No, pero él me lo decía, ¿sabes qué? Él me decía, no te van a querer ni un hombre, porque tú no vas a poder dar a un hijo. ¿Y tú crees eso realmente? No, yo me ponía fuerte. ¿Cuántas mujeres deciden no tener hijos porque no quieren? ¿Y eso hace que tú seas menos mujer? ¿Tú realmente crees? El ser mamá o no ser mamá es una decisión de una mujer. Eso no te hace ser más mujer o menos mujer. Porque él me lo decía, no te van a querer los hombres, porque no vas a poder dar a un hijo. ¿Y tú crees que un hombre te quiere por si le puedes dar un hijo o no? Un hombre que realmente te ama, te ama por lo que tú eres. Así sea, sea mujer enferma, lo que sea, yo salgo adelante, le decía. Hasta ahí es incluso... Zenaida, escúchame, el hecho que eso haya sucedido no te hace una mujer enferma. Para empezar, no te hace, quítate eso de la mente, porque a veces las personas dicen cosas sin saber y terminan hiriéndote. Y terminas creyéndote además las cosas que te dicen. Eso no te hace ser una mujer enferma. Lo que a mí me da lástima es que a veces uno por cólera o por querer vengarse de alguna situación que le haya pasado, en este caso de María, porque tú sientes que María fue la mujer que no te permitió formar un hogar con Luis, hace que tú misma te termines haciendo daño al acostarte con un hombre que tú no quieres o tú quieres volver con él. ¿Tú quieres volver con él? Lo que pasa es que ella quiere regresar conmigo, por eso es que me manda todo eso. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Zenaida? La verdad, porque acá estamos para decir la verdad o para mentir, por favor. Bueno, durante todo este año, María lo sabe, yo estaba con ella, he tenido comunicación, hemos conversado de muchas cosas, y ella sabe que yo siempre paraba ahí en el cuarto. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has acostado con Zenaida? Ahora ha sido el... el año pasado. ¿En qué mes? ¿En qué mes? Dime qué mes y qué día te has acostado con ella. En... ¿Dónde ha sido? No piensa. ¿En qué mes y qué día? Ahora ha sido en marzo. El año pasado, marzo. El año pasado, marzo, 2021. Estamos recién comenzando 2022. ¿Marzo? ¿No fue en diciembre? O sea, un año. No, es mentira. Es mentira lo que tú estás... El año pasado y marzo... No, es mentira, es falso. Porque durante todo este año... Yo no te puedo creer que en diciembre se haya acostado contigo. Porque él está viviendo conmigo. Yo he pasado con ella, y ella lo sabe. Te cancioné las preguntas. Sabe muy bien. ¿En marzo estaba contigo? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Yo me reúno con él porque yo me regresé a Chiclayo. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Con él, conviviendo. ¿O sea, juntos, de pareja? Desde julio. ¿Desde julio o del año pasado? Sí, desde el año pasado. Ya, desde julio. ¿Y desde cuándo tú has tenido una relación con él? Solamente desde julio. Formalmente en el 2017, pero en agosto. ¿Y a ustedes entonces han vuelto? ¿Se han separado y han vuelto? Yo, como te digo, te voy a contar. Claro, tú te fuiste de viaje y luego volviste. Salgo embarazada, y la señora acá no sé cómo, averiguó mi número, me llamó a insultarme, a decirme que te voy a matar, que cuando salgas de tu trabajo te va a pasar un accidente y una y otras cosas. Pero de ese tiempo ha sido la amante. Después de eso, porque él me dijo que estaba soltero, soltero, soltero. Yo no vengo a ser la amante. Ustedes dirán, ¿por qué María y por qué Senaida, dos mujeres, están discutiendo mientras que Luis, que vendría a ser algo así como, no sé, ¿cómo le ponemos? La manzana de la discordia, que está mudo, está tranquilo. Yo lo noto a Luis bastante nervioso, la verdad. María viene aquí al programa por algo. Yo les decía al inicio algo que ustedes entienden perfectamente, las mujeres que me están viendo en ese momento ustedes. Entonces, sabemos pues que nosotros tenemos cierto olfato, ¿no? Esta intuición, cuando nosotros sentimos que el hombre que amamos no nos está diciendo la verdad, que nos está mintiendo, que nos está engañando, que nos está haciendo infiel. María viene aquí porque ella siente, a raíz de unos audios que le envía Senaida, Senaida es la expareja de Luis, como tienen un hijo ellos, diciéndole que ahora ella es la amante, ¿no? Diciéndole, bueno, este, ahora tú eres la... Vamos a escuchar los audios, vamos a escuchar los audios. Siempre serás cachurita. Ahora sí te le dejo la sabrita. Toda la semana lo pasé con él muy bien. Me da tanta pena que andas averiguando de tu marido. Dilele a tu marido que me deja de buscar, pues. Que nunca se va a olvidar de su primera mujer, por favor, cachuda. La verdad que es una palabra que por eso le pido a producción que vuelva a poner el audio, porque es una palabra que me parece ofensiva, que ninguna mujer merece recibir. Entonces eso es lo que le dice Senaida, que nada de cólera, porque Senaida siente que María siempre fue la otra, fue la amante que destruyó la relación que ellos dos tenían y que nunca le permitió a ella formar una familia con Luis. Luis dice eso es mentira, pero María viene acá y lo que me pide es, necesito saber la verdad, porque no puedo vivir en paz, porque siento que cuando Luis está callado es porque me está mintiendo, porque no puedo yo, si es que tengo esta duda de saber si me fue infiel, no puedo continuar con una relación transparente, con una relación bonita. No puedo porque mi corazón no me lo permite, porque no me puedo acercar, porque siento que me está mintiendo. Eso es lo que dice María. Senaida ha confesado que se ha acostado con él el año pasado cuando todavía estaba con María, es lo que dice Senaida. Pero Andrea, hasta ahora no te dice cuándo la última fecha que nos acostamos. Pregúntale tú, por favor, que tú ustedes lo sabes. Pero dime cuándo fue la fecha que nosotros nos acostamos. Tú me dices, tú me estás hablando del mes de diciembre. Pero dime cuándo fue la fecha, la última que nos acostamos. Tú estás mintiendo, Senaida. Pero dime la fecha. Estás mintiendo, porque yo he pasado todo ese año, he pasado, para comenzar el año pasado con María, y ella lo sabe. Dime la fecha. Ella lo sabe. Te lo está diciendo en marzo. Te lo está diciendo en marzo. En marzo. En marzo. Porque él está conmigo desde julio. Del año pasado de marzo. Del año pasado. Sí, empieza la reunión desde julio. Y nosotros, antes de julio, veniste a buscarme a mi cuarto. Pero si en algún momento, creo yo, pues de nostalgia. Vamos a decirle nostalgia. Si en algún momento de nostalgia, qué sé yo, melancolía, de pronto pisaste el palito, o tú mismo quisiste, o tú provocaste esta situación, porque acá los dos son adultos, así que acá nadie es que convence a nadie. Si uno se acuesta, es porque a los dos le dio la gana. Entonces, de pronto te acostaste con ella, y yo creo que, ante todo, la sinceridad también libera. Y es lo que ella está buscando. Ella está buscando sinceridad. Ella ha venido acá a decirte, dime si realmente me has engañado para poder vivir en paz. Y ella ya verá si te perdona o no te perdona. Bueno, en realidad, María, tú sabes muy bien, te he contado un corte de mi vida, sabes, que esa relación era totalmente tóxica. Y si tú bajabas a ver a ella, era por tu hijo. Porque siempre ella resolvía el problema. ¿Qué problema hay con la hermana? Se ha metido en tu relación. Mi cuñada se ha metido siempre y cuando... Que ingrese la hermana, la hermana se llama un ratito. A ver, María, María, dame un segundo, No sé, Naida, todo el tiempo están hablando de la hermana, de la hermana de Luis. Entiendo que estamos hablando de Sherry. Sherry es la hermana de Luis a la que han mencionado no sé cuántas veces en el programa y por alguna razón que queremos conocer. Entonces, que ingrese una vez Sherry para que nos explique qué está pasando aquí. Bienvenida a Sherry. Adelante, por favor. Andrea, buenas noches. Hola, Sherry. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Eres una mentirosa. Y siempre te lo voy a decir que eres una mentirosa. Tú siempre has causado problemas. Siempre. ¿Tú te lo metías? ¿Tú te lo metías? ¿Cuándo? 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 Yo iba a tu casa. ¿Aquí me costaba un decia? Mi madre iba a tu cuarto. Andrea, ha estado un chupete. Siempre chantajeó a mi hermano. Siempre. Nunca nos hemos metido en su relación. Pero han estado un montón de tiempo juntos. ¿Por qué? Porque ella le chantajeaba, Andrea. Ella le chantajeaba. Hasta incluso ella se tomó veneno. Se tomó veneno. ¿Por qué? ¿Qué decía? Ay, Luis, por favor. Ven, apúrate que me estoy tomando veneno. ¿Y qué te vas a quedar con tus hijos? Ya, pero ante una situación como esa, uno podría también ir a la de Moon y decir, ¿sabes qué? Quiero la tenencia de mis hijos. ¿Por qué? Porque hay una mujer que es la mamá, que es un peligro y que no puede cuidar a mis hijos porque no está bien emocionalmente. Ahora, el otro problema que acá sucede es el siguiente. Y miren lo importante, y es algo que tenemos que resolver el día de hoy. Más allá de que tú realmente confieses si es que tienes o no tienes algo todavía con Cenaida. Y hablamos de... ¿Tú eres... ¿35 años? 35 años. ¿Y no tiene DNI? No, cuento con... Ustedes pueden creer, y además, imaginen ustedes, ¿no? Porque siempre hablamos de la identidad. Cuando tocamos temas de ADN, hablamos de la identidad de un niño, de la importancia. Pero como les dije al inicio, nunca nos había pasado, nunca habíamos contado una historia así, que un hombre de 35 años no tenga DNI. ¿Qué significa no tener DNI? Antes que nada, quiero pedirle a Shirley que... Gracias por estar aquí. Que se retire unos segundos. Por favor, nos permita que ingrese Gabilú por el protocolo de bioseguridad. Queremos que entre Gabilú, que Gabilú es la hermana de Cenaida. ¿Cómo estás, Gabilú? Siéntate, por favor. Resulta que esto no es normal, ¿no? Ustedes seguramente no han escuchado una historia parecida, que un hombre de 35 años como Luis no tenga DNI. ¿Por qué? Porque tiene dos partidas de nacimiento. La primera, en la primera, se llama Luis Javier Pérez Pérez. En la segunda, se llama Luis Javier Porra Pérez. Entonces, no puede tener DNI. Y resulta que Gabilú también vivió una historia parecida. ¿Tú también? ¿Cuánto tiempo estás así? Y en mi familia se estaba con 28 años. Ahora resulta que tienes 35 años. Siendo hombre, no puedes hacer tus documentos. Yo he tenido la misma situación y mucho peor que tú. Y yo siendo mujer lo hice. ¿Por qué? Porque sí tengo voluntad. Quiero vivir, quiero ser, como dice, ciudadana. Pero tú estás peor que un terrorista. Así te lo digo. NN, sin documento. Tantas cosas le hicieron a mi hermana. Tantas cosas le humillaron. ¿Y cómo eres tú? Ahí está la clase de hermanita que tienes. ¿Cómo eres tú? Es la clase de hermana que tienes. Sí, es la clase de hermana. ¿Por qué? Porque tú eres un pasante. En vez de buscar la felicidad, siempre quiso destruirte. Yo ni siquiera sé ni cuándo se lo han hecho tu hijo. Pero sin embargo, yo me llego de entrada cuando ella está embarazada. Y ni así me he metido. ¿Dónde yo me he metido? Cuando tú y yo le humillaban a mi hermana. Lo decían de todo. Yo me he metido. ¿Qué pensabas? ¿Que mi hermana estaba sola? ¿Qué le dio la importancia del DNI? Y es lo que está diciendo Gabilú. Primero, al no tener DNI, ya hemos hablado con el RENIEC, así que tú inmediatamente puedes ir a el RENIEC. El doctor Miguel Alegre te va a explicar algo que creo que tú no sabías o no quieres saber. Porque aquí hay dos cosas importantes. Así, el no tener DNI te impide a ti viajar, acceder a algún beneficio social. Eres un DNI, no existes. En nuestro país, tú no existes. Es más, no puedes tener seguro social. Y obviamente, si ella quiere demandarte por alimentos, tampoco existes. Entonces, yo asumo que como tú eres un, espero yo, tienes un hijo, ¿verdad? ¿Tú lo quieres? Sí. Entonces, si tú lo amas a tu hijo, tienes que primero tener un DNI. Y la cosa no es tan complicada. Para eso está el doctor Miguel Alegre. Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Doctor Miguel Alegre, ¿en qué situación está él? ¿Por qué él tiene que ir al RENIEC? ¿Es tan complicado porque tiene dos partidas? ¿Es tan difícil tener un DNI a los 35 años? No es así, Andrea. Lo que ocurre acá es un caso de dejadez. Y lo que ha contado la señorita hermana es correcto. Hay muchísima gente que tiene esto. Hemos hecho la consulta a Andrea a RENIEC. Y formalmente, él solamente tiene una partida, Luis Porras Pérez. Si él quisiera, Andrea, si él quisiera, podría apersonarse con su partida de nacimiento correcta, que le hemos indicado, y le van a gestionar y entregar su DNI para que pueda ingresar al sistema legal formalmente. Entonces, lo que tendríamos que hacer, doctor Miguel Alegre, es gestionar inmediatamente que él tenga un DNI e inmediatamente poder hacer un proceso de conciliación. Porque más allá de este problema que puede haber entre ustedes dos, y yo espero realmente, en tu caso, Zenaida, tú no le crees, ¿verdad? No le creo nada. Tú no le crees nada. Nada. No le creo nada. Acá lo que se tiene que hacer, vamos a hablar de dos cosas rápidamente. Por un lado, tienes que reconocer a tu hijo. Al no tener DNI, no puedes reconocer a tu hijo. Entonces, hay un proceso de filiación que el doctor Miguel Alegre nos va a ayudar, y en el RENIEC inmediatamente para que tengas tu DNI. Y luego, ustedes puedan conciliar rápidamente, porque hablamos de... Sí, eso es lo que yo necesito, ¿no? En este momento conciliar con él, para yo poder también estar feliz con mi hijo, ¿no? Por supuesto. Y que tu hijo tenga los derechos que merece. Hablamos más de los derechos del niño, que estoy hablando de la pensión de alimentos, y obviamente de un régimen de visitas para que tú puedas estar cerca de tu hijo, que eso es lo que tenemos que solucionar ya, y eso lo vamos a hacer con el doctor Miguel Alegre. Pero ahora viene el otro lado. María no cree realmente que tú le estés diciendo la verdad. Y no puedes, ¿cómo comprobarlo? Porque Luis está diciendo que no, que no, que no te ha sido infiel con Zenaida, con su expareja. Eso es algo que yo creo que tú vas a tener que trabajar y darte cuenta en el camino, porque al final la verdad siempre sale a la luz, y tú lo sabes, y tú te vas a dar cuenta si es que Luis te está mintiendo o realmente te está siendo leal. Leal al amor, al amor que tú le tienes, ese amor tan bonito que tienes. Y por otro lado, Zenaida, creo yo que si una persona no te ama o como tú dices, me ha engañado, ¿para qué quieres a un hombre cerca, a tu lado, que no te valore y que no te respete? ¿Para qué? Sigue adelante mi madre. Por supuesto, eres una mujer además muy bonita, creo que eres una mujer también que va a salir adelante, como muchas mujeres que viven una historia parecida a esta, ¿no? Que de pronto son, no sé, traicionadas por el hombre que querían, y eso pasa también. Creo que nadie le pertenece a nadie, nadie le pertenece a nadie. Y cuando un hombre ya no te ama o cuando una mujer ya no te ama, tienes que ser feliz. Y el amor también es dejar ir. Y en este caso, yo te deseo todo lo mejor, de verdad, Zenaida. Y te pido algo, no te vuelvas a acostar si es que tú dices que eso sucedió. Yo no lo sé porque no he estado a tu lado. Pero si eso pasa, no tienes por qué entregarte a una persona que, por venganza, porque ¿sabes qué? Porque sí, al final te haces daño tú misma. Qué bonito es estar con un hombre que te ama, no que te usa. Tú lo sabes, ¿verdad? Y vas a encontrar a esa persona, vas a ver, que te ame como tú lo mereces. Gracias por haber estado aquí, Zenaida. Te vamos a ayudar para que tu hijo tenga todos los derechos hoy mismo. Gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, gracias también, María. Dime. Una pequeña cosita de usted. Vaya, hasta que por fin habló, porque todo el programa creo que ha estado callado. Con todas estas cosas que he estado pasando en relación con la mamá y mi hijo, siempre, hay veces, me chantajeaba, me mandaba audios, que si no llegaba, me decía una cosa y otra cosa. Entonces, juega con la paternidad. Yo te voy a... No me digas que quieres un ADN. Eso es lo que yo exijo a que me saques. ¿Tú quieres un ADN? Yo, en realidad... ¿Qué le voy a hacer un ADN? Yo lo amo, lo amo, lo quiero mucho. Ya, pues, pero si no tienes DNI, no puedes hacerte un ADN, porque en el laboratorio Biolinks lo primero que me piden es tu DNI. Entonces, tienes que sacar tu DNI y nosotros no tenemos ningún problema y con el DNI podemos ir a laboratorios Biolinks para un ADN. ¿Está bien o no? Y otra cosa que te quiero decir, y hay que salir de una vez por todas de este tema, en realidad los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Si tú sientes que una mujer te chantajea con tu hijo, pero tienes que sacar DNI, porque si no, no hay DNI, tú no eres nadie, ni para nuestro país, ni acá, ni en el Perú, ni con tu hijo, ni nada. No eres ni hijo, ni eres padre, no eres nada ahorita. Así que tienes que sacar tu DNI. Entonces, lo que te quiero decir es que si te sientes chantajeado, hostigado, también puedes ir a la comisaría y puedes denunciar a una mujer si es que te está hostigando. Acá, acá la idea no es ser víctima. Hoy en día ya llegó a un límite ya. Bueno, por eso te digo, tú puedes ir, pero si vas a la comisaría, ¿qué es lo que crees que te van a preguntar primero? El DNI. El DNI, pues. ¿Ves? Primero lo primero. El doctor Miguel Alegre te está esperando y te va a ayudar inmediatamente para comenzar con todos los trámites. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Gabilú. Gracias también, Senaida. Te deseo lo mejor. Gracias, María. Gracias. Y gracias, Luis. Gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, doctor Miguel Alegre. Estas son las historias de la vida, de la vida real. ¿Qué les puedo decir? De pronto terminamos con un ADN. ¿No les digo? Aquí cualquier cosa puede pasar. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias.